¿Para qué sirve una lavadora Mave de 16 kilos? Gran Hogar te lo explica en 60 segundos. Esta lavadora de dobletina es ideal para una familia de 5 a 6 personas. Sus muescas o diseño te permiten absorber el ruido, dejando tu espacio de lavado libre de contaminación sonora. Además, su doble motor te permite tener lavado y secado al mismo tiempo. En el apartado de lavado tenemos hasta 4 niveles de agua y una potencia de 420 watts para un trabajo pesado. En el secado tenemos una potencia de hasta 280 watts para que nuestras prendas queden más secas. Podemos observar sus prácticas perillas y su respectivo atrapa pelusa. Las medidas de esta lavadora son 92 centímetros de ancho, 105 centímetros de alto y 53.7 centímetros de profundidad. Si todo lo que viste te gustó, visítanos en www.granhogar.com.ac o en tu agencia más cercana. ¡Te esperamos! ¡Ah! Y no te olvides de seguirnos y compartir este video. ¡A gran hogar tu vida! ¡Gran Hogar!